¡Avecito, mami! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Y para que lo baile, Miguel, Nancy, Bob Flores, Daniel Yapur y la familia Ortiz Allá en Sao, Pesta, El Federal Y para los importantes sonidos ¡Bien! ¡Bájalo, loco! ¡Y lo viste! ¡Ase conmigo! ¡Bien! 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 ¡Rotrigo! ¡Vamos Carpanchay! ¡Esto no puede ser! Y lo baila Valentina Y Gabriel Rópez también ¡Eso! Para las airalladoras de San Luis Las coli, coli de San Lorenzo Y las caprichosas de Atocha lo bailan aquí ¡Sí, sí, sí! Y las Rópezas lo bailan y pata también ¡Suscríbete! ¡Y lo bailan ya caritas! Así, ¡ay! ¡Y lo bailan Chacaritas también! ¡Eso! ¡Ahí viene la cintura! ¡Apente! ¡Ahí viene la cintura! ¡Ahí viene la cintura! Gracias.